El desarrollo de acciones de promoción y mercadeo en la región Brunca por parte del Instituto Costarricense de Turismo, resaltando elementos culturales, gastronómicos, áreas protegidas, turismo de aventura e inclusivo, es parte de lo que se busca con el lanzamiento de la Guía Turístico Cultural. Precisamente el anuncio de lanzamiento de la Guía Turístico Cultural de los cantones de Buenos Aires, Corredores Cotobrus, Pérez Celedón, será después de Semana Santa, que complementarán las similares de Osa y Golfito Jiménez. Dichas guías también se podrán a disposición en inglés las próximas semanas. En el caso de la Guía Interactiva Turística y Cultural de Pérez Celedón y Buenos Aires, está elaborada en un 95% e inclusive con su versión en inglés. Asimismo, se llegó al acuerdo de incluir a las personas con algún tipo de discapacidad como parte de la oferta turística y como uno de los ejes del turismo social. Por medio de estas guías se podrá conocer con amplia información todos los rincones del país, sus atractivos naturales y culturales, historias, detalles, mapas, tours, actividades, artesanías, gastronomía, turismo rural, entre otros. Estas guías sirven para que el turista la tenga a mano y conozca más sobre el tema. La región Brunca posee un producto turístico de amplio potencial y distinto a lo que ofrece el resto del país. Al adicionar productos nuevos, pueden ofrecerle al turista que amplíe sus días de estancia en el país, así como la atracción de nuevos nichos de mercado. Precisamente, el ministro de esta cartera exhortó a cada uno de los cantones a que las municipalidades y cámaras de turismo hagan el mayor de los esfuerzos para que cada vez más empresas de la zona obtengan la declaratoria turística y el certificado de sostenibilidad turística, para ser tomadas en cuenta en las campañas de promoción internacional y eventuales participaciones en ferias internacionales de turismo en los Estados Unidos y Europa.